En Werium conocemos la importancia de los procesos de valoración y rehabilitación de sus pacientes. Por ello, hemos creado el sensor enlaza, el primer dispositivo de captura del movimiento con elevada precisión, bajo coste y fácil de utilizar que existe en el mercado. Es un sensor totalmente vestible y de rápida colocación, capaz de adaptarse de forma sencilla a cualquier articulación y capturar los movimientos del cuerpo humano con un solo clic. Nuestro software permite monitorizar en tiempo real los movimientos del paciente. Con él, el clínico puede realizar valoraciones completas del rango articular de sus pacientes y almacenar los resultados para su posterior análisis. Además, genera un informe completo de forma automática que se le puede entregar al paciente si así lo necesitara. Con el sensor enlaza, el profesional podrá apoyarse en escenarios de rehabilitación basados en videojuegos y aplicaciones diseñadas por profesionales de la salud. En Werium ponemos a tu disposición la tecnología más avanzada. Confía en la innovación. Confía en Werium. ¡Gracias!